Hola amigos, hoy les dejo un video parte 2 de Brolin que esta vez lo voy a dibujar su cuerpo con bolígrafos de color espero les guste y puedan ver todo el video muchas gracias y aquí vamos bueno, aquí comenzamos a darle con el lapicero naranja o bolígrafo naranja unas rayitas muy suaves muy suaves primero en vertical después le damos en horizontal como para que salga ese color a piel que tiene el libro en serio que me demore mucho haciendo esto su cuerpo tenía que darle como 3 capas para poder sacar su color de piel primero le pasé con el color negro en donde van las sombras más oscuritas pero aquí lo estoy pasando con el naranja muy suavemente si ustedes se dan cuenta no estoy presionando mucho el color naranja y aquí la hago horizontalmente fíjense bien este procedimiento lo hice en todo su cuerpo y siempre voy dándole por cada parte por cada parte de su cuerpo voy dejando así no la hago total sino cada grupo de su cuerpo por ejemplo la mitad de su brazo voy a llevar otra mitad o la mitad del pecho y voy a llevar otra mitad del pecho y así para poder lograr en definitivo su color voy a llevar otra mitad del pecho así me suavemente lo hice en trameca y también lo hice y así me suavemente lo hice en trameca y así me suavemente lo hice en trameca y así me suavemente lo hice en trameca y y y y y y y Aquí resalte su cicatriz que tiene en el pecho Le di una profundidad al lapicero Lo presione bien Como para que se vea distinto a su cuerpo Le di esa profundidad de oscuridad A todas sus cicatrices que tenía en el cuerpo Y a su cicatriz también de su cara Si ustedes se dan cuenta Ya le había dado esa fuerza Esa presión Y su rostro Aquí remarco toda su cicatriz que tenía en ese cuerpo Y aquí comienzo de nuevo a pintar No sé que es algo Como ahí puedo decir Muy paciente Tienes que tener una paciencia Para poder dibujar así O para poder pintar Disculpen Con bolígrafos es muy difícil Tienes que tener muy buena paciencia Muy buen pulso Para los que quieran aprender O pueden dejar en los comentarios Si quieren alguna ayuda Si quieren alguna ayuda Con el Como se hace Que técnica Uso Como lo pueden hacer Me pueden escribir En los comentarios Yo les ayudare Con mucho gusto Y bueno Acá le hago horizontalmente Para que se vea más oscurito Si ustedes se dan cuenta En las partes Del cuerpo Hay una zona Donde son más oscuritas Eso lo hice Con el bolígrafo negro Primero lo pasé así Para que Que se resalte Del cuerpo Que se ve La musculatura Que tiene Brolin Cállese mamá Cállese Por favor Cállese Concentre Te invito Como para poder Sacarle El color Del cuerpo Para que se diferencie En todo el cuerpo Ustedes se dan cuenta De esa paciencia De tener uno Lo metí Como Tres capas Cuatro capas Creo Encima Como para Poder sacar El color ¿No? Me fascina hacer esto Me fascina hacer esto No sé Me gusta hacerlo Dibujar Pintar Con un bolígrafo Es un arte Pero eso sí Tienes que tener Mucha paciencia No es tan difícil Pero Tienes que tener Un buen pulso Paciencia Y ánimos Para dibujar Lo que te guste Y hace sucesivamente En todo el cuerpo Vamos dejándolo Dejándolo De color Si quieren saber Algún truco O como lo hago Sigan viendo El dibujo O si no Comenten Que gustoso Les diré Les responderé ¡Gracias! Y ya está Terminado el dibujo O al pintado Aquí les dejo Con El dibujo Ya hecho ¿No? Ese fue El color De piel De Brolin Nos veremos Hasta el próximo Video Muchas gracias ¡Gracias!